...una noche increíble, la cual estamos previo de presentar, de presenciar una noche inolvidable. Grupo Tumbao, ya se encuentran con todos y cada uno de nosotros, ya se están preparando, afinando los últimos detalles para que esta noche sea una noche inolvidable. Nosotros somos el personal de Producciones Explosivo, con toda la actitud, con toda esa alegría, para llevarles a ustedes lo que acontece en esta maravillosa noche. A la Asociación Juventud Alegre, el saludo muy especial a toda la Junta Directiva, a los miembros de la Junta Directiva, a todos los organizadores quienes han hecho este gran concierto. Realmente nos sentimos halagados de poder estar y compartir con todos y cada uno de ustedes. En poquitos minutos, señoras y señores, esto ya se viene, y lo que se viene es increíble. Una presentación para cerrar con broche de oro desde el pasado 19, que estuvimos compartiendo con todos ustedes, con Orquesta de Carvel. El día 20, perdón, estuvimos con ustedes, con los Internacionales Conejos. Ayer la pasamos de lo mejor con los amigos de siempre, los explosivos de Brandly. Señoras y señores, hoy vamos a presenciar un concierto inolvidable, tirando la casa por la ventana, con mucha alegría, pero también con mucha nostalgia, decimos que esto fue la serie de conciertos que presentaron nuestros amigos de Juventud Alegre. A todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas, quienes están ansiosos por escuchar buenísima música, ya se viene, el elenco artístico, ya están por iniciar, y todos, bueno, para quienes no hemos tenido la oportunidad de escuchar música de estos grandes artistas, la verdad yo estoy con esas ganas de poder escuchar a estos maestros, que seguramente traen un gran cargamento musical para todos nosotros, y hoy la vamos a pasar de lo mejor. Amigos y amigas, pasen ustedes a la pista de baile, tomen su lugar, porque esto que se viene va a estar increíble. A nuestros amigos y amigas quienes visualizan a través de producciones explosivo, por supuesto vemos también a los amigos de Difosa. Buenas noches, amigos, bienvenidos, sean de parte de la Asociación Juventud Alegre. La mejor de las noches, les deseamos a todos ustedes, amigos y amigas, quienes ya se están acercando, quienes se están dejando venir, a quienes hoy vienen a disfrutar, preparen esos pies, porque hoy, hasta que el cuerpo aguante, vamos a estar con ustedes con buenísima música. Y por supuesto, agradecemos a nuestros amigos de la Junta Directiva, quienes hicieron lo posible, porque esto sea una... Saludamos a la nómina del Consejo y Directiva de la Asociación de Cohetería, Juventud Alegre, 2021 Santa Lucía, La Reforma. De manera cordial, saludamos a don Julio Felipe Pucastro, presidente de la Junta Directiva, a don Juan Rigoberto Zoytum, vicepresidente, secretario al señor Manuel Evelino Castro Tiu, prosecretario a don Manuel Felipe Zunuch Mejía, también a don Fael Mejía Luz, a don Felipe Chico, protesorero, vocal número uno, Santiago Pucac, vocal número dos, Osorio Quimillo, vocal número tres, Juan Vinicio Tiu Aguare, Juan Antonio Rodolfo Aguare Tsunuch, vocal número cuatro, Antonio Rodolfo Aguare Tsunuch, ahí está el saludo muy especial, también para don José Chivalán Aguare, vocal número cinco, a Miguel Calel Tum, vocal número seis, Zacarías Toicac, vocal número siete, vocal número ocho, Juan Carlos Chivalán Castro, y al último, pero no menos importante, al señor Domingo Germán Tiu, a todos ellos que hicieron posible. Señoras y señores, con ustedes se viene este gran concierto, que hoy, a través de Producciones Explosivo, y nuestros amigos de Diffosa también, les presentamos, con ustedes, Grupo Tumbao. Muy buenas noches a todos ustedes, qué alegría poder saludarles en este 22 de enero, cuando les vamos a celebrar a lo grande, a Cristo Negro de Esquipola, bienvenidos sean todos, para nosotros es un honor estar, y un agradecimiento especial, a los amigos de la cohetería, Juventud Alegre, que la pasen bien, que disfruten, esta noche buenísima, Iniciamos esta noche, dándole honor, al milagroso señor de Esquipola, bienvenidos sean todos, eh. He venido de tierras lejanas, adorar al señor de Esquipola, he venido de tierras lejanas, adorar al señor de Esquipola, cuando escucho sonar las campanas, de su templo que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo, y con fe, y con fe yo comienzo a cantar, Padre nuestro que estás en el cielo, un rosario te vengo a cantar, milagroso señor de Esquipola, toda mi alma te vengo a entregar, no abandones mi patria, no abandones mi patria, no abandones mis hijos señor, milagroso señor de Esquipola, por doquiera rega bendición. He venido de tierras lejanas, adorar al señor de Esquipola, he venido de tierras lejanas, adorar al señor de Esquipola, cuando escucho sonar las campanas, de su templo que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo, y con fe yo comienzo a cantar, Padre nuestro que estás en el cielo, un rosario te vengo a cantar, milagroso señor de Esquipola, toda mi alma te vengo a entregar, no abandones mi patria y mis padres, no abandones mis hijos señor, milagroso señor de Esquipola, por doquiera rega bendición. Milagroso señor de Esquipola, en esta noche queremos darte gracias, por tanta bendición, y con la asociación de cohetenía, como en todo alegre, queremos celebrarte a lo grande en esta noche, agradecerte por tus bendiciones, y que sigan bendiciendo a este hermoso lugar, de Santa Lucía la Reforma. Bienvenidos sean todos ustedes, vamos a iniciar con algo bonito para que disfruten, un saludo muy especial para los amigos de la familia Tiu, que la pasen bien, que disfruten un saludo para los famosos guachas, bienvenidos, vámosle con esto que dice así, para gozar y disfrutar en esta noche, ok, claro que si, hasta el grupo tumbado por acá, queremos saludar ayer los muchachos, de la asociación de cohetenía, juventud alegre, por invitarnos, el grupo tumbado, comienza con los abros, a los acalicias, si, a María Elena yo te llamaré, para entregarle todo mi querer, te dije quiero ser tu marido, porque te adoro a la linda mujer, ella me dijo que aceptaré, ya te esperaba mi corazón, y por las noches ya te soñaba, porque has tratado mi dulce amor, y con un verso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón, porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión, María, María, María Elena, Mari María, María Elena, María Elena, Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus lindos ojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos A María Elena yo vine a ver, para entregarle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Oye, ya no saben quiénes son El santo de especial ahí para Santiago, eh Incomparable Santiago Jiménez Oye, ya María María, María Elena María María, María linda morena Oye, mami Los más grandes en Cuachemara Los cinco parados Ya tú sabes quiénes son ¡Vamos, tumba! ¡Vamos! Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ro Y me amanezco en el parrando Yo tomo vino, yo tomo ro Y me amanezco en el parrando Y gozar con los amigos Y bailar con las amigas Y gozar con los amigos Y bailar con las amigas Yo tomo vino, yo tomo ro Y me amanezco en el parrando Y me amanezco en el parrando Yo tomo vino, yo tomo ro, y me amanezco en el barrando Yo tomo vino, yo tomo ro, y me amanezco en el barrando Yo tomo vino, yo tomo ro, y me amanezco en el barrando Ok, bienvenido muchachos ahí que sigan bailando Pa' toda la gente prendida de acá de Santa Lucía a la Reforma Un saludo especial y un saludo por día a la in Bueno, continuamos con más grupo tumbado de la ciudad capitán Continuamos con esto que dice así Oye baby, ya no sabe quién es sube Incomparable A que sepa mamie ¡Toma! ¡Toma! Incomparable Una locación que está de moda Las mujeres como locos nunca dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Sube y bájame mareo En el inglés se paga Paso para jiji Paso para ñaña Y se mueve, se mueve, se mueve Se mata, me mata con el bailar Se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata con el bailar Ahora, vamos a ver la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, jugo blusa, baila sola Suena la canción que traten y botan las mujeres, como locas, nunca dejan de bailar El terreno tiene cachondeos, hoy bájame mareo, elegí la separar Paso para jijí, paso para ñaña Y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me mata al bailar A las una, a las dos, a las one, two, three, four, five, seven, nine, a la hora Vamos a ver la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Y a tu sona que desce, incomparable Luz, 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 Luz Ahora, llámame la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Tonta, como quieres que te quieras, si no quieres, si no quieres ni besarme Tonta, tonta, en la noche ya no duermo, me la piso, me la paso a ti pensando Tonta, estás de pasión, yo ya no la aguanto, ya no la hago Pero esto me pasa tanto, no quiero que te vayas Mamá me lo dijo una vez, dijo no dejaste Y ahora me dice estuvo bien, deja de quejarte Tonta, como quieres que te quieras, si no quieres, si no quieres ni besarme Tonta, tonta, en la noche ya no duermo, me la paso, me la paso a ti pensando Tonta, tonta, en la noche ya no la aguanto, ya no la hago Pero esto me pasa tanto, no quiero que te vayas Tonta, me lo dijo una vez, dijo no dejaste Y ahora me dice estuvo bien, deja de quejarte Tonta, tonta, como quieres que te quieras, si no quieres, si no quieres ni besarme Tonta, tonta, en la noche ya no duermo, me la paso, me la paso a ti pensando Tonta, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tanto, no quiero que te vayas Mamá me lo dijo una vez, dijo no dejaste Y ahora me dice estuvo bien, deja de quejarte Saben, incomparables Tonta, 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 tonta Y conté Ok, ¿dónde está toda la gente prendida que me levante la mano? Hey, 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 hey Oye, mami, ya sabes quiénes somos, ya sabes quiénes somos Incho para vivir Tú fui papá, ya no te quiero ver, sufrido un tanto por tu ver Baby, lusa Baby, lusa No volvamos a seguir, nunca más Hoy tiene dueño en tu corazón, no creo más en tu buen sabor Baby, lusa No volvamos a seguir, nunca más A mi empresa ¡Vamos! Los más grandes de Guatemala Los incomparables Grupo Chagón Me digas cuando me decías que era solo para ti Me digas cuando me decías que si mi amor no era feliz Me digas cuando me decías que si mi amor no era feliz Me digas y yo te creía y me burlabas de mi corazón Sentidas, cuando me decías Me cruzaste el corazón con tus mentiras Y todo con las palmas arriba Y todo con las palmas arriba Y todo con las palmas arriba, 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 arriba Y sí Oye, Chobani Miocinco, cabajos ¿Ya tú sabes quiénes somos? Me digas, cuando me decías Yo era solo para ti Me digas, cuando me decías Que si mi amor no era feliz Me digas, yo te creía Y te volabas de mi corazón Me digas, cuando me decías Me cruzaste el corazón con tus mentiras Los más grandes de Guayamara Música Y tú sabes quiénes somos Y tú sabes quiénes somos Incomparables de bien Oye, mami Ya tú sabes quiénes somos Grupo Choma ¡Vamos! 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 "...música Y tú sabes quiénes somos Oye mujer, tú me has conquistado y llora Dime cómo decir lo que yo haría por ti Y por ti amor Oye mujer, solo quiero darte un beso no más Y decirte lo que siento Covíjate entre mis brazos y ya Mucho más Los incomparantes Los más grandes de Guatemala ¡Rubo! Mucho mejor Mucho enamorado Mucho mejor Y yo me he echado en tu piel Y no soltar Mucho mejor Tú me has conquistado Y llora Dime cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Solo quiero darte un beso no más Y decirte lo que siento Covíjate entre mis brazos y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso no más Y decirte lo que siento Covíjate entre mis brazos y ya Y no más Y no más Y no más Y no más Me enamoré de mis brazos y ya Me enamoré de una veísima sirena Cerca del máximo Sin ante el futuro Y nos cantamos en la playa de Caldeca Pasaron mal de nueve meses Y ninguna novedad Pero se quita en los meses De permo de gran edad De permo de gran edad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana los soldados Me condujeron a la corte de ventuno Se me excusaba que no me hagan de dolores La sirena me comía el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Cuenta en toda la mitad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay! Tienes una carita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa En tu cabello tiene mi cielo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Con eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte, muñequita Con eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte, mamacita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! En el parque Esperaba encontrar en tu hostil Del error que había tenido Y así fueron pasados los días La semana y hoy hace tres veces Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludar y saber que te abrí Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita y volverte a jugar Oh, qué gusto de volverte a ver Saludar y saber que te abrí Oh, qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita y volverte a jugar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira Yo tengo tanto deseo De conocer la mujer De ser adueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tanto deseo De conocer la mujer De ser adueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? Yo no sé ¿A quién le preguntaré? Y cómo será? Yo no sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será la mujer? ¿A quién le preguntaré? Y cómo será? Yo no sé ¿A quién le preguntaré? ¿Y será chiquita? ¿Será gracosa? ¿Cómo será? Yo no sé Será mejita Será blanquita Como se dañe a los tres, de pelo listo o colochita Como se dañe a los tres, y me gustará bailar con tumbao Como se dañe a los tres Ok, grumo tumbao, vamos señores Para esto que lo baile, es un pasivo y bonito Para que lo baile brincadito Y lo baile bien sabrosito, señores Así que seguid bailando, poniendo la cintura Porque el grupo Tufuá continúa con algo sabrosísimo Algo incomparable, que dice Así, así, así Vénganse a bailar, muchachos Para los tiktokeros de corazón Y entonces, ¿verdad quiénes estamos? ¡Gracias! 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 La discoteca De payagua pa' la ceja Tomando pastillas A la discoteca Vamos a ver todo lo que la está pasando bien con la mano Arriba, 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 arriba Eh, 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 eh De payagua pa' la ceja Tomando pastillas A la discoteca De payagua pa' la ceja Tomando pastillas Pa' la discoteca De payagua pa' la ceja Tomando pastillas Pa' la discoteca De payagua pa' la ceja Tomando pastillas Pa' la discoteca Y continuemos con más muchachos Pa' toda la gente en Barramera Y continuemos con más muchachos Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda moranita con el mando de la vi De repente yo albí y dediqué mi cosita Ella a mí me contestó Ay, qué cosas bonitas a salir a la mitad Para irnos conociendo de repente la besé Acá por daré su veno al mandito menor Me hacía con su boquita Bésame como tú quieras, me ponen la fe Chita Dime, 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 dime Que ya no te irá Dime, 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 mi amor Que te quedará Dime, 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 dime Que me avisará Dime, 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 dime Que me amará Oye, mami Dime, dime, dime Dime, dime, dime Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda moranita con el mando de la vi De repente yo albí y dediqué mi cosita Ella a mí me contestó Ay, qué cosas bonitas a salir a la mitad Para irnos conociendo de repente la besé Acá por daré su veno al mandito de amor Dime, 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 dime Bésame como tú quieras, me ponen la fe Mi chiquita Dime, 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 dime Que ya no te irá Dime, dime, dime Que te quedará Dime, 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 dime Que me quedará Dime, dime, dime Que me amará Dime, dime, dime Dime, dime, dime Que ya no te irá Dime, dime, dime Que me quedará Dime, dime, dime Dime, dime, dime Que me besará Dime, dime, dime Que me amará Dime, dime, dime Y vamos a la molina Y vamos a la molina Dime, dime, dime Dime, dime, dime Que me amará Y yo grité Ay, la culebra Y yo grité Ay, la culebra Dime, dime, dime Lo que te salí Dime, estoy mirándole loca Dime, cosas asustadas Comenzaron a gritar Uye, José Uye, José Uye, José Be, 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 baja Cuida con la culebra Dime, dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime Dime, dime 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 Cuida con la culebra Dime, dime 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 Vamos a ver todos los bailadores, aquí se va La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y quítate ya la bota, duélmetela a poner Sin porque te duelas, hay que mover los pies Quítate ya la bota, duélmetela a poner Sin porque te duelas, hay que mover los pies La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y si esa bota te duele, vuélmetela a poner No importa que te duela, hay que mover los pies Sin porque te duela, vuélmetela a poner No importa que te duela, hay que mover los pies La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Contaré la historia de una famosa persona Todo la grosa con el apodo de Chona Todo la grosa con el apodo de Chona Su familia desea, no sé qué hacer con ella Y ya no va a la baile, si se compra una botella Y ya no va a la baile, si se compra una botella Y arranca tumbado con la primera canción Y la Chona luego le busca bailador Y la Chona luego le busca bailador La gente le mira y no deja de gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve, va a llevar peletiz No es mejor que la Chona Y la Chona se mueve, va a llevar peletiz Y la Chona se mueve, va a llevar el toque Le va a llevar el toque, va a llevar el toque Y ya llegó la conservación Mantena la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Su familia desea, no sé qué hacer con ella Y ya llegó la baile, si se compra una botella Y ya llegó la baile, si se compra una botella Y ya arranca tumbado con la primera canción Y la Chona luego le busca bailador Y la Chona luego le busca bailador La gente le mira y no deja de gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se puede igualar Arriba o que le toque, va a llevar el toque Y la Chona se puede igualar Arriba o que le toque, va a llevar el toque Dame tienes un toque Y ya va Ok, que bueno que estés disfrutando de esta noche Saludo para todos ustedes que estén gozando Que la estén pasando bonito Vámonos con más esto que dice así Para seguir disfrutando Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria secesional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Y acaba el señor querido de ese tolular Empieza la gotorreada allá en la oficina Y enfoco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando llega el querido, oíganse ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Me conté un chaval, que es rechulo, que tiene conche Nos vimos en cine, vimos los funciones Pero que te cuento cuando salía, salía Para ahí no se va a pensar Ni piense mal de María Porque eso que está pensando Le juro que sí traía Para ahí no se va a pensar Ni piense mal de María Porque eso que está pensando Le juro que sí traía Y un chiquitito Que gozado, eh Un chiquitito incomparable Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Siempre llega el trabajo a las 9.20 Si acabo el señor querido, oíganse Y empieza la gotorrea, daña la oficina Y enfoco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando sale el teléfono, oíganse ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Me conté un chaval, que es rechulo, que tiene conche Nos vimos en cine, vimos los funciones Pero que tengo en dos cuantos amigos Y ahí está Para ahí no se va a pensar Y piense mal de María Porque eso que está pensando Le juro que sí traía Para ahí no se va a pensar Y piense mal de María Porque eso que está pensando Le juro que sí traía Epa Incomparables ¿Ya tú saben quiénes somos? Grupo Tumbo Eso señoras del Graño Pero los aplausos ¿Y dónde está la huya? Toda la gente de Santa Lucía La Reforma Buenísimo muchachos El Príncipe Barrandón Continuamos con más Algo especial, algo sabroso Para que sigan bailando Y esto dice así Pa' toda la gente Le gusta que lo gobierne Y esto dice así Mi mujer me gobierna Y yo lo sé Esa vaina me gusta Y yo lo sé Mi mujer gobierna Y yo lo sé Esa vaina me gusta Y yo lo sé Yo le entregué un cheque Y yo lo sé Ay, cádame Y yo lo sé Yo le entregué un cheque Y yo lo sé Ay, cádame Y yo lo sé Y ella me dice Y yo lo sé Qué guapo te ve Y yo lo sé Y ella me dice Y yo lo sé Qué guapo te ve Y yo lo sé Mi mujer me gobierna Y yo lo sé Esa vaina me gusta Y yo lo sé Mi mujer gobierna Y yo lo sé Esa vaina me gusta Y yo lo sé Yo le entregué un cheque Y yo lo sé Ay, cádame Y yo lo sé Escucha Steve Yo lo sé Cómo lo toca Yo lo sé Ahora Jesús Yo lo sé Allá en la güira Yo lo sé Ahora Jesús Yo lo sé Allá en la güira Yo lo sé Vamos a ponerle Yo lo sé Vamos a broso Yo lo sé Vamos a ponerle Yo lo sé Vamos a broso Y dame, dame más Y yo lo sé Mi mujer me gobierna Y yo lo sé Esa vaina me gusta Y yo lo sé Mi mujer me gobierna Y yo lo sé Esa vaina me gusta Y yo lo sé Yo le entregué un cheque Y yo lo sé Ay, cádame Y yo lo sé Yo le entregué un cheque Y yo lo sé Ay, cádame Y yo lo sé Si ella me dice Y yo lo sé Qué guapo te ve Y yo lo sé Y ella me dice Y yo lo sé Qué guapo te ve Y yo lo sé Santa Lucía Yo lo sé Así lo gusta Yo lo sé Santa Lucía, yo lo sé, así lo baila Yo lo sé, mira la chica, yo lo sé, cómo lo baila Yo lo sé, mira la chica, yo lo sé, cómo lo baila Yo lo sé, mira la chica, yo lo sé, cómo lo goza Yo lo sé, mira la chica, yo lo sé, cómo lo goza Yo lo sé, incomparable, yo lo sé, de corazón Yo lo sé, incomparable, yo lo sé, de corazón Y yo no sé, vamos a ponerle, yo no sé, vamos a brosar Y yo no sé, vamos a ponerle, yo no sé, vamos a brosar Y dame, dame, vamos Y él no sabe quién es eso Y él no sabe quién es eso Y él no sabe quién es eso Y yo no sé, vamos a ponerle, 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 yo no sé, vamos a brosar ¡Gracias! 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 Te guías todo lo que yo siento dentro de mi pensamiento Compreterías que son bello sentimiento lo que a ti te quiero dar Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte en todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mi cosa bella que me hace suspirar Cuando veo la dulzura en los deseos que tiene tu vida Es que mi pobre corazón se vuelve loco con un latido por ti Quiere quedar juntito a ti todo lo que me hace sentir, cariño Es que mi pobre corazón se vuelve loco sin escuchar tu voz Quiere quedar juntito a ti con la bendición de Dios Juntito No vas como vas, incomparable Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte en todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mi cosa bella que me hace suspirar Cuando veo la dulzura en los deseos que tiene tu vida Es que mi pobre corazón se vuelve loco con un latido por ti Quiere quedar juntito a ti todo lo que me hace sentir, cariño Y es que mi pobre corazón se vuelve loco sin escuchar tu voz Quiere quedar juntito a ti con la bendición de Dios Juntito Y así Mira, 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 mira Es que mi pobre corazón se vuelve loco, no la pido por ti Quiere quedar juntito a ti todo lo que me haces sentir, cariño Es que mi pobre corazón se vuelve loco y no escucha tu voz Quiere quedar juntito a ti con la bendición de Dios Juntito Yes Incomparame vos Es que mi pobre corazón Música 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 de este increíble evento que hoy se está llevando a cabo así que vamos a saludar también a nuestros amigos Lucas Cacuz, a Gaspar Andrés Tsoy, también a Sergio Domingo Tiupú, Edgar Arevalo Barrios, a Thomas Hart el saludo especial a nuestro amigo Armando Quinio Tsoy a Víctor Hugo Chacaz en Tazabal Santa María Chiquimula ahí está el saludo especial para nuestros amigos a Rafael el Paciencia Santos ahí está el saludo para nuestros amigos asimismo saludamos a nuestros amigos directivos a esos distinguidos caballeros quienes hacen posible que esto se esté llevando a cabo y que por supuesto se llene la pista de baile ver que se llena la pista de baile y que por supuesto el grupo, como el público disfrutan de esta maravillosa noche es el resultado de tanto trabajo que ellos estuvieron realizando meses anteriores y realmente nos sentimos felices y muy orgullosos de poder estar acá a nuestros amigos y amigas quienes vienen de la ciudad capital vienen acompañando al grupo tumbao saludo especial también a nuestros amigos quienes hoy visitan desde Santa Cruz del Quiché desde Momostenango desde Quetzaltenango también ahí está el saludo muy especial para nuestros amigos queridos por supuesto nosotros llevándoles a todos ustedes nuestra labor de transmisión a través de producciones explosivo desde el pasado 19 y finalizando el día de hoy por supuesto hasta que el cuerpo aguante así que a todos nuestros amigos y amigas quienes están visualizando a nuestros amigos de la asociación de cohetería a todos los colaboradores residentes en los Estados Unidos ahí está el saludo muy especial por supuesto para todos ustedes y sobre todo gracias por confiar en los servicios de producciones explosivo que en esta ocasión dando cobertura llevándoles a todos ustedes lo que acontece desde acá en Santa Lucía la reforma el saludo muy muy especial a todos nuestros amigos y amigas quienes por supuesto han colaborado y que hoy están disfrutando de esta transmisión desde acá en Santa Lucía viendo esta feria increíble vemos los juegos mecánicos la venta de dulces venta de comida típica venta de juguetes saben lo más especial en mi bueno desde mi punto de vista ver a los padres de familia tomar a los niños de la mano creo que es muy muy importante tener en cuenta esto llevar a los niños de la mano por favor no los suelten si ustedes van a consumir bebidas alcohólicas sería mucho mejor encargarse primero de los más pequeñitos para que por supuesto no surja ningún inconveniente porque después los niños ya no saben qué hacer dónde encontrarlos porque los padres se perdieron así que la recomendación ahí a nuestros amigos y amigas quienes traen a los niños hacerse cargo de ellos eso a quienes ya están invitando a los niñitos también a cualquier chuchería le decimos acá en Guatemala como buen chapín excelente a todos los pequeños disfrutando de esta superferia desde Santa Lucía en la reforma en honor al milagroso señor de esquipulas rápidamente saludamos a nuestros amigos directivos de esta asociación de cohetería a don Miguel Chivalanca a don Adelson Castro de León Margarita Castro también el saludo muy especial a doña Margarita saludos cordiales también a Santos Adán Luz Hernández a Diego Luz Hernández Francisco Castro a Gaspar Castro también al señor José Regino Calel el saludo especial también para Juan Aguaretum para Juan Chivalantiu a Juan Luz y Mul a nuestro amigo Juan Pú de León Juan Quinillo Chivalán a Juan Celestino Pú Quinillo Lucas Pú Castro a Luis Marcos Luz Tiú a Manuel Tiú Ramírez Manuel Ustoy Marcelino Castro Ust a don Juan Alberto Soy Ust a don Pedro Francisco Pú Mejía a don Pedro Luz Tiú don Pedro Soy Pú a don Víctor Chacá también a Pedro Cristóbal León a Francisco Pú López Agustín de León López a Diego Quimío Chivalán también a don Juan Luz Mejía a don Juan Fermián Castro también a don Juan Perfuac Pú José Chivalán a Huaré a Nicolás Ustoy también a Juan Prudencio Chacá también a don Manuel Arnulfo Mejía Bernardo Jorge Tsoy Tío a Cristóbal Ricardo Tío Castro a Eric Bayron Pú Luz a Manuel Tío Luz también al señor Adelson Castro de Santa María Chiquimula el saludo muy especial también a don Juan Santos Abraham a Tomás de Inglaterra el saludo muy especial también a Vicente Pú Mejía a Pedro Tú Quinillo el saludo cordialísimo a nuestros amigos quienes conforman por supuesto la directiva de esta asociación de cohetería saludos también a don Pablo Santiago Tío Tsoy a Miguel Quinillo Tío a Domingo Tío también a Agustín Celestino a Diego Tsoy a Agustín Mejía a Hugo Tío también a Domingo a Pedro Castro Santos a Félix Chiquito a Juan Fermín Aguaret allá en Depósito Esquipulas el saludo muy especial a nuestros amigos allá en Depósito Esquipulas también a Juan Chacac así mismo nos cuentan que se unen más personas a este gremio de patrocinadores así que por supuesto con todo gusto nosotros vamos a saludarlos a todos y cada uno de ellos gracias a su colaboración esto se está llevando a cabo por supuesto ya finalizando increíblemente pero se fueron los cuatro días ya este es el último día de concierto por supuesto en honor al milagroso señor de Esquipulas hoy llevándoles a todos ustedes amigos y amigas lo que acontece acá en Santa Lucía la reforma así que saludamos de manera cordial también a don Genaro también a Brian Manuel Aguaretiu a Gaspar Ventura Luz Castro Manuel Roberto Aguaret a la familia Hernández Pérez a Santiago Omar Castro Francisco Castro Castro a Esteban Luz Francisco a Ángel Armando Fidel Mejía Batel a don Andrés Chacatum a don Marcos Pu Tojín a Juan También a don Marcelino Castro A don Miguel Mejía Chivalán a don Cristóbal Mejía Ixcotoyac el saludo muy especial a Diego Fermín Castro Bernardo a Juan Ixcotoyac a don Domingo Fidel Mejía a Edgar Castro Castro también a Luis del Cid el saludo muy especial a nuestros amigos quienes forman parte de los directivos de esta asociación quienes por supuesto sigue el listado ya que es bastante amplio como lo decía el día de ayer de verdad nos sentimos muy felices ver como ellos se han unido se han unido todos para hacer de esta serie de conciertos algo inolvidable realmente en podríamos decir en nuestro caso no vamos a olvidar nunca esta feria que hoy estamos viviendo desde el pasado diecinueve que tuvimos la oportunidad de poder estar acá con nuestros amigos de la asociación de cohetería amigas bienvenidas bienvenidas a mis amigas de Santa Cruz del Quiché que lindas vamos a bailar más tarde conce ahí está el saludo muy especial a mis amigas quienes hoy se encuentran ya visitándonos a todos nuestros amigos y amigas también quienes nos están visitando en esta noche quienes ya se hacen presente quienes por supuesto han dejado lo que sea que tenga que lo que tenga lo que tengamos que hacer lo han dejado han dejado encargado a alguien más o a por supuesto a los niños y dejaron a los niños en casa seguramente dejaron a un encargado responsable para poder cuidar de ellos y por supuesto poder disfrutar tranquilamente lo que se acontece acá en Santa Lucía la reforma fiesta en honor al milagroso señor de Esquipulas que hoy estamos viviendo esta mega feria de verdad felicitamos a cada una de las asociaciones que hoy de verdad están tirando la casa por la ventana vemos como ellos han organizado una serie de conciertos pero por supuesto cabe mencionar de que ellos lo han organizado con mucho mucho tiempo atrás así que de verdad amigos muchas gracias por hacer esto posible por traer a nosotros un excelente elenco musical en esta noche por supuesto se trata de grupo tumbao que ustedes pueden ver acá pueden ver acá pues estamos disfrutando en este increíble escenario bienvenidas amigas y amigos quienes están ya haciendo presente bienvenida amiga seguramente ahí trae a su pareja para bailar porque hoy venimos acá a bailar aguantemos ese cansancio de los pies con los tacones porque hoy vamos a disfrutar de esta maravillosa increíble noche de donde nos visitan Totonicapán eso el saludo especial a nuestras amigas y amigos quienes ya se están haciendo presente por supuesto el saludo cordialísimo también a nuestros amigos y amigas de Ichomchaf que por supuesto también se están haciendo presente se están uniendo a esta increíble fiesta que hoy estamos llevando hoy estamos llevando a cabo desde este increíble lugar la mejor de las noches les deseamos a todos nuestros amigos quienes por supuesto hoy visualizando también a través de producciones explosivos llevándoles a todos ustedes sus transmisiones de la mejor calidad posible déjenos contarles que acá en Santa Lucía la reforma ya está haciendo algo de frito ¿verdad que sí amigo Freddy? ya está haciendo algo de frito así que a todos nuestros amigos visitantes bienvenidos bienvenidos que lindo yo no me canso de decir me encanta me encanta ver a los padres de familia tomados de la mano de sus pequeños de verdad me encanta puedo decir que soy fan de esos padres de familia quienes toman a los niños de la mano como debe ser como debe ser un padre responsable de verdad nos felicitamos amigos por traer a los más pequeños a disfrutar de esta feria acá en Santa Lucía la reforma por supuesto seguimos con el listado de colaboradores de socios y colaboradores quienes por supuesto han hecho todo lo posible para para que esto sea realidad todo comenzó como un sueño y hoy nos damos cuenta que se hizo realidad a las diferentes cofradías quienes también organizaron su serie de conciertos que estuvieron ahí con pequeñas marimbas orquestas a nuestros amigos los felicitamos puesto que hemos disfrutado de una gran variedad de música acá en Santa Lucía en la reforma estuvimos desde el 19 disfrutando con diferentes marimbas orquestas nos dimos cuenta que en diferentes asociaciones también invitaron a los maestros de Miguel Ángel Zul a los internacionales Conejos La Pegajosa aquí hubo mucha música nuestros amigos de Gema India allí también el saludo muy especial a las asociaciones amigos bienvenidos ya tienen pareja si no vayan a buscar porque ya en breve comienza la música y por supuesto no podemos desperdiciar una una noche maravillosa con buenísima música hoy con grupo tumbado desde la ciudad capital para todos ustedes a todos nuestros amigos y amigas quienes ya vienen a disfrutar de un baile por supuesto a desestresarse un poco porque ayer fue el último día de trabajo hoy hay que descansar hoy es sábado mañana domingo también vamos a descansar siente frío bastante frío acá pero con el baile le prometo que se olvida del frío así que pilas a nuestros amigos quienes ya están visitando seguramente bien abrigados bien abrigados porque si está haciendo un poquito de frío poquito nada más pero con el baile por supuesto que se va el frío se olvida ¿verdad? entonces ahí estén todos pilas para no sentir frío vamos a ocupar nuestro lugar en la pista de baile porque hoy vamos a seguir disfrutando con buena música amigos y amigas saludos cordiales a nuestros amigos quienes están acompañándonos desde sus diferentes negocios a quienes se encuentran disfrutando en esta noche allá a don Max Ordóñez en farmacia San Miguel el saludo muy especial a nuestro amigo Max Ordóñez por supuesto atendiendo a toda la clientela con mucha amabilidad buenas noches amigos y amigas bienvenidos bienvenidas a disfrutar de esta maravillosa velada listos para bailar excelente maravilloso de verdad a lo que van de verdad excelente a la familia Quinillo bienvenidos bienvenidos a la familia Quinillo quienes ya se están haciendo presente por supuesto agradecemos también a todos nuestros amigos quienes han colaborado quienes han puesto su granito de arena y hoy vienen a disfrutar de este concierto maravilloso saludamos a nuestro amigo el chino loco que ah bueno saludamos a nuestro amigo y por supuesto mostramos nuestras muestras perdón mostramos nuestras condolencias ya que él está de luto por la muerte de su de su mamá el día de ayer así que mostramos nuestras condolencias a nuestro amigo chino activo directivo de la asociación de cohetería juventud alegre santa lucía la reforma saludamos a víctor de la asociación directivo de la asociación de cohetería juventud alegre santa maría santa lucía la reforma a nuestros amigos y amigas quienes se encuentran por acá con toda la aglomeración si alguien se le perdió sus documentos de identificación les dejamos ahí la información que han sido hallados comunicarse al cincuenta y tres cincuenta y tres cuarenta y siete treinta y nueve que por supuesto ahí se le estará dando mayor información sobre sus papeles esta información es para nuestro amigo Oscar Osvaldo ahí está bienvenidos amigos y amigas quienes ya se están haciendo presente de verdad que lindo ver a los niños disfrutar de esta feria disfrutando de algún dulce típico disfrutando también de comprando juguetes nuevos no sé de pronto ahí ya fueron a dar una vueltecita en la rueda maravilloso síganlo disfrutando de la mejor manera a todos nuestros amigos y amigas saludamos entonces a los socios en especial a don Adelson Isaías Tiuca a don Agustín Bonifacio Pú Mejía a Diego Douglas Chivalán Tiu Diego Mejía Luz también a don Domingo Tiu Tum a don Francisco Osorio Quinillo a don Francisco Aguare Castro a don Francisco Castro Tum a don Francisco Chivalán Tsoy también a Juan Luz Chivalán a Cristóbal Tiu Pú también a don Francisco Uz Castro a Guillermo Pú Castro también al señor Jaime Rigoberto Tsunush a Juan Emilio Tiu Chivalán y a toda la familia a Juan a Juan a Juan 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 Luz de León a Julio Chivalán León a Juan Pú 27 y 28 de enero en ahí está el saludo muy especial a nuestros amigos allá en Santa Lucía la reforma por supuesto a Cristóbal Chivalán Chivalán Zoy Celedonio Castro Tsunush también a Francisco Tiu Chidoy a don Guillermo Zagbin Osorio a don Manuel Quinío Chivalán también a don Manuel Calel Tum a José Victoriano Calel Tum Barbería el Conejito el saludo muy especial a todo el personal y por supuesto a toda la clientela a don Manuel Castro Tsunush también a don Manuel Luz también a don Manuel también a don Manuel también a don Manuel también a don Manuel Calel a Cristóbal Ubaldo también a don Manuel Gregorio a don Diego a don Nazario también al señor a Marvin Santiago Castro a a a Máximo Perfuad Mejía a Miguel a Manuel Castro el saludo especial también a Henry Estuardo a Francisco el saludo muy especial continuamos con el listado así que saludamos también a don Nicolás Chivalán Castro a don Miguel a don Pedro Mejía a don Pedro Tsunush a don Ricardo Aguarequinillo en la supertienda La Estrella en Santa Cruz del Quiché el saludo muy especial a nuestros amigos allá en Santa Cruz del Quiché disfrutando de esta maravillosa tarde bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas quienes ya se están uniendo disfrutando y compartiendo con la familia excelente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes en esta maravillosa noche ya se viene más de la buenísima ya se viene más de la buenísima música bienvenidos a toda la familia vemos que ahí vienen compartiendo disfrutando de esta noche maravillosa bien abrigaditos por supuesto pero ahí al pie del cañón a disfrutar de si no estoy mal es el último día de la feria así que por supuesto a nuestros amigos de la asociación de cohetería tirando la casa por la ventana hoy disfrutando con un grupo musical que de verdad wow mis respetos me quito el sombrero maravilloso de verdad admirable lo que vemos y vivimos en esta maravillosa noche hoy les prometo que será una noche inolvidable así que ustedes prepárense por supuesto a nuestros amigos quienes vienen a visitarnos físicamente a nuestros amigos quienes ven a través de las cámaras vamos prepárense porque lo que se viene está increíble a quienes estuvieron con nosotros en el primer set musical se habrán dado cuenta de que estos muchachos vaya traen una energía que wow admirable no solamente eso no solamente la energía ese talento que traen esos muchachos dejemos por un ladito más vean ustedes el vestuario de ellos cuánta elegancia es que ese color de verdad le sienta magnífico al grupo tumbado de verdad así que muchachos y muchachas niños y adultos a todos quienes vayan a disfrutar de esta noche prepárense porque esta noche sí o sí es una noche inolvidable saludamos a todos nuestros amigos y amigas a todo el staff de quienes armaron este escenario a nuestros amigos ingeniero de ingenieros de audio de luces pantallas muchísimas muchísimas chicos es maravilloso su trabajo creo que muchas veces se va por alto esto nadie se acuerda de todo esto pero hay que darles a ustedes también ese crédito porque de verdad hacen un excelente trabajo estar al pendiente de cada uno de los micrófonos poner monitores las luces que no estén fallando las cámaras todas sincronizadas creo que es un trabajo increíble el que ustedes hacen y de verdad felicidades a nuestros amigos quienes colocan las bocinas a nuestros amigos quienes colocan el escenario todo eso a todo el staff de verdad chicos felicidades y excelente trabajo trabajo en equipo maravilloso saludos también a mis amigos a mis compañeros a todo el staff de producciones explosivo a nuestros amigos camarógrafos quienes por supuesto al pie del cañón a Marvin a Luis también a Freddy disfrutando de esta noche también a nuestro ingeniero técnico en controles el saludo cordialísimo quien por supuesto él es el encargado de que todo salga de la mejor manera posible y él está haciendo lo mejor para que ustedes puedan disfrutar excelente audio excelente imagen en esta maravillosa noche por supuesto saludamos de manera muy especial a nuestros amigos y amigas quienes están visualizando quienes envían sus saluditos a través de nuestra página de Facebook producciones explosivos si ustedes no conocen si ustedes no conocen la página los invitamos a que puedan seguirlo en esta noche vayan a buscar producciones explosivo y reconozcan el logo en el uniforme de mis compañeros ellos ahí tienen el logo ustedes pueden ver y fácilmente pueden identificar la página así que vayan a seguirnos muchísimas gracias por seguir nuestra página y por supuesto por reaccionar por compartir nuestro contenido que por supuesto siempre vamos generando para todos ustedes y de verdad es un honor el poder trabajar para todos ustedes en cada transmisión lo hacemos con mucho cariño con todo el amor del mundo para que ustedes pues se sientan como que parte de esto como que se sintieran que están acá con nosotros disfrutando de este maravilloso concierto ¿verdad? saludamos entonces seguimos con la lectura de nuestros amigos socios y colaboradores de esta asociación Juventud Alegre vaya el tiempo se va rapidísimo estamos ya ocho de la noche con treinta y un minutos y nuestros amigos de Grupo Tumbao se fueron a tomar un breve receso ya ellos regresan con más de la buenísima música con increíble música y por supuesto vamos a saludarlos a todos ustedes también a quienes se siguen comunicando a través del Whatsapp de Producciones Explosivo muchísimas gracias a ver tenemos saludos cordiales a la familia Ustsoy del paraje de Centro y Chamchac y estamos listos para la próxima semana la feria señor en honor al señor de Esquipulas ahí está el saludo muy especial se nos apagó la pantalla 26, 27 y 28 de enero ahí estaremos con nuestros amigos así que muchísimas gracias por la invitación desde ya amigos y amigas el próximo 26, 27 y 28 en el centro de Chamchac el saludo especial a toda la familia quienes por supuesto hacen lo posible porque esto se lleve a cabo de la mejor manera a todas las familias quienes hoy nos acompañan ahí sentaditos de verdad qué lindos qué lindo verlos de verdad unidos en familia compartiendo felicidades a esos padres de familia que son un gran ejemplo de verdad un gran ejemplo para toda la juventud de Santa Lucía de Santa Lucía la reforma continuamos entonces saludos cordiales a Nicolás Chivalán Castro a Miguel Chivalán a Pedro Mejía también al señor Pedro Tsunush a Ricardo a Guarequinillo la super tienda la estrella Santa Cruz del Quiché ahí está el saludo muy especial para nuestros amigos a Ruperto a Santiago a Santiago también a nuestro amigo Venancio a Urbano de Pamaría de Santa Lucía la reforma el saludo muy especial a nuestros amigos de tienda de León a Edgar Leonel Quinillo Francisco a Diego Castro a Juan Carlos también a Manuel a Diego a Gabriel a Pedro Osorio Pollero también a León Leopoldo el saludo muy especial el saludo cordial también a Diego Manuel también a Gabriel a Leopoldo a Manuel Castro en Comedor Ramírez ahí está el saludo muy especial a nuestros amigos de Comedor Ramírez y hablando de Comedor de parte del staff de Producciones Explosivo agradecemos a nuestros amigos de Comedor la bendición excelente servicio maravilloso nos sentimos como en casa ¿verdad que sí Freddy? nos sentimos como en casa así que saludamos de manera cordial a Doña Margarita de León de Comedor la bendición de Dios ahí está el saludo muy especial y por supuesto a todo el personal también quienes con mucha amabilidad y por supuesto rapidez también eso cuenta la rapidez en la que nos atendieron su amabilidad de verdad cuánta atención recibida yo puedo decir quedé enamorada de Santa Lucía la reforma Totonicapán maravilloso de verdad una un municipio que realmente la gente maravillosa e increíble desde acá del Palacio Municipal en frente del Palacio Municipal saludamos a las autoridades quienes también se encuentran en esta maravillosa noche acompañándonos es admirable ver a nuestros amigos con sus mejores trajes de gala por supuesto con vara en mano acompañándonos esta noche felicidades caballeros ahí nos siguen acompañando maravilloso de parte de todo el staff de producciones explosivo el saludo cordial para las autoridades continuamos con la lectura de nuestros amigos socios de la asociación valga la redundancia Juventud Alegre Asociación de Cohetería a Ricardo Alejandro Castro Luz a Ricardo Uz Castro también a Juan Santos Chacatum a Wilson Osorio Quinillo a Juan Alberto Soyuz Juan Cactiu a Leopoldo Pú Castro Juan Tiu Quinillo a Manuel Luz Pú Juan Tsunuz León a Pedro Tsunuz Soy a Manuel Pú Tiu Manuel Chic Domingo Soyuz también a Don Juan Luz Tiu a Marcos a Cabal Mejía Diego Mejía Castro Diego Fermín Castro Tiu a Pedro Soy Iscotoyac a Don Mario Tsunuz a Martín Soy Castro a Pedro Julio Perfuac Mejía a Diego Tiu a Juan Carlos Tiu a Julio Tsunuz el saludo muy especial saludos también a Don Miguel Mejía a Don Pedro Tiu perdón a Don Pedro a Don Manuel Tsunuz Tsunuz también a Don Juan Perfuac Luz a Diego Castro a Guaré a Juan Cac Luz Francisco Soy Luz a Domingo Soy Luz Andrés Mejía Carrillo a Don Luis Manuel Tiu también a Don Pedro Valentino Osorio el saludo cordialísimo a Don Carlos Domingo Mejía Castro y a todas sus familias también amigos muchísimas gracias por su colaboración a Diego a Pedro Bernardino a Guaré Pérez Diego a Manuel Castro Santos también al señor Manuel Chivalán Mejía segundo también al señor Pedro a Don Cristóbal Tiu Castro a Don Francisco también a Don Santos Torres el saludo muy especial a Don Francisco Soy Tum a Don Enrique Aguaré de León a nuestro amigo Polonio David Soy Luz a Don Miguel Ux Chivalán Francisco Luz a nuestro amigo Charlie de Tecunumán San Marcos Ricardo Alfredo Castro Chivalán a Don Francisco Osorio Tsunush Dionisio Tomás Tiu Ux a Diego Tsoy Pú a Francisco Tsoy Pú Pedro Ux Imul a Cristóbal Roberto Tiu Castro a Juan José Ux Quinillo a Don Pedro Pú Mejía a Don Manuel Luz Sacvin a Don Salvador Tsoy Luz a Don Manuel Tsoy Tum en Microbús La Reformita ahí está la línea de Microbuses Transporte Público La Reformita Saludos también a nuestro amigo Andrés Aguaretiu a Diego Tsoy Pú Santiago Tsoy Pú a Pedro Nazario Mejía Chacá a Daniel Hach Quinillo a Manuel Usquinillo de Ichomchá El saludo muy especial a nuestros amigos El listado es bastante amplio Ahora viene el listado de colaboradores y por supuesto vamos a dejar esto para el siguiente set para que por supuesto podamos también saludar a nuestros amigos y amigas a través de producciones explosivo quienes se encuentran visualizando en los diferentes estados de la Unión Americana el saludo cordialísimo quiero reiterar el saludo para nuestros amigos de comedor la bendición de Dios en especial por supuesto a su propietaria que por supuesto nos ha atendido con mucha alegría con esa actitud maravillosa de verdad tan amable nuestra amiga Doña Margarita de León el saludo muy especial ahí reiterando el saludo también a nuestro querido y buen amigo atendiendo en en farmacia San Miguel a don Max Ordóñez el saludo muy especial también quienes por supuesto se encuentran disfrutando de esta feria patronal saludos a nuestros amigos a nuestro amigo de la terminación cincuenta y ocho ahí está el saludo muy especial a todos nuestros amigos quienes se están comunicando a través de la vía de Whatsapp también a nuestros amigos quienes por supuesto se encuentran disfrutando a través de la plataforma de Facebook solicito a a nuestro amigo Benito Sarat que me pudiera proporcionar un teléfono celular para poder saludar a todos nuestros amigos y amigas quienes se están visualizando a través de la plataforma de Facebook y por supuesto amigos y amigas por si esto fuera poco si ustedes ya no ya no les gusta usar la plataforma de Facebook que se yo ustedes también pueden encontrar nuestro canal oficial a través de YouTube ahí nos encuentran como producciones explosivo y por supuesto ahí estamos llevándoles a todos ustedes lo que acontece desde Santa Lucía en la reforma Totonicapán a nuestros amigos y amigas quienes se están llegando bienvenidas y bienvenidos ya listos prestos y dispuestos para ocupar su lugar en la pista de baile amigas y amigos quienes se están haciendo presente en esta maravillosa noche una noche un poquito fría pero eso no impide a que disfrutamos disfrutemos de esta maravillosa velada que estamos a punto por supuesto de regresar con más de la buenísima música ya en aproximadamente 48 minutos ya se vienen nuestros perdón en 28 minutos ya se vienen ellos o 18 minutos son hice mal las cuentas pero ahí están ya en poquito tiempo ellos ya se vienen ya ellos bastante cómodos ya descansados para por supuesto disfrutar de la buenísima música del grupo tumbao a todos amigos quienes se fueron a cenar quienes fueron a prepararse para poder disfrutar de este maravilloso baile social que hoy estamos viviendo saludos a nuestros amigos a máximo camilo luch a brian tiu también quien se encuentra acompañándonos el saludo muy especial a barcelona tum ahí el saludo muy especial a jacinto pérez también a kathy soy el saludo muy especial a todos aquellos quienes nos dejan sus reacciones muchísimas gracias chicos gracias también a nuestros amigos quienes en esta noche también están compartiendo nuestro video totalmente en vivo bienvenidos amigos y amigas bienvenidos sean a esta super feria de santa lucía la reforma hoy disfrutando con música de los incomparables grupo tumbao en esta maravillosa noche desde la ciudad capital para todos ustedes vienen a presentarnos buenísima música saben yo no yo no había tenido la oportunidad de escucharlos pero vaya de verdad wow me quedé yo digo de verdad en guatemala hay tanto talento escondido usemos nuestras redes sociales para compartir la página de nuestros amigos de grupo tumbao hay muchos que no los conocen aún así como hay tantos que los conocen y disfrutan de la música no seamos egoístas compartamos el contenido y así dar a conocer más y más a nuestros artistas nacionales que por supuesto son una gran propuesta musical por supuesto hay que apoyar lo nuestro ya nuestros amigos quienes ya están ocupando sus lugares ya saben que en 15 minutos ya se viene música de grupo tumbao así que no se vayan no se muevan vayan acomodándose para quienes solo vienen a expectar el baile social y para nuestros amigos también quienes vienen a bailar a disfrutar hasta que los pies aguanten excelente saludamos también a nuestros amigos de Cobán Altavera Paz nos dicen excelente transmisión muchísimas gracias saludos desde Siquinalá Escuintla excelente concierto verdad que sí yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes un increíble concierto maravilloso en todo el sentido de la palabra saludos desde Sur de Carolina dice Manuelito Ischkot el saludo especial para nuestro amigo Manuel Ischkot a Arely Urizar el saludo muy especial para ti Belén Tsunush muchas gracias saludos cordialísimo a nuestros amigos quienes nos envían sus comentarios sobre la transmisión maravilloso gracias a Jordi Quinillo dice saludos desde Petén buenísima transmisión saludos a mis amigas Alejandra Maricruz y Ana Keira más conocidas como las dos locas dice el saludo muy especial para entonces las chicas saludos desde Zacapa nos dice también Francisco Chivalán el saludo muy especial a nuestros amigos allá en Zacapa saludos para Mario Tiu Castro que está viendo en San Diego California y a Miguel Tiu Castro en Nueva York de parte de Brian Tiu el saludo cordialísimo también a Aguare Castro Lidia el saludo especial Edgarito Castro bienvenido Edgarito ya se están uniendo más personas a esta transmisión totalmente en vivo muchísimas gracias a Eliseo Percuac también el saludo cordial estamos ya ocho de la noche con cuarenta y siete minutos y estamos cerca muy muy cerca de que se venga más de la buenísima música hoy disfrutando con nuestros amigos de grupo tumbao excelente de verdad no me canso de decir los admiro un montón yo quedé impresionada nomás al inicio de este gran concierto y por supuesto que afortunados somos de poder disfrutar de maravillosa música cien por ciento nacional nuestros amigos desde la ciudad capital ellos ya se están preparando seguramente para volver a este escenario y darnos entregar un pedacito de su corazón también a través de la buenísima música que nos traen saludos desde generación maya varías a Lorenzo Mateo saludos cordiales también a Ángel Gabriel también el saludo especial Juan Diego Guamarro saludos para Jim Alvarado chico 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 Gracias.